Música Gracias. 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 Buen día a todos. Buen día. Buen día. Buen día. Contento. Creo que hoy es un día histórico. Creo que a partir del día de mañana van a cambiar muchas cosas. El bipartidismo se ha acabado. Ahora vamos a ser un reflejo de lo que realmente sucede en la calle. Hay nuevas formas, nuevas fuerzas y yo creo que Ciudadanos va a jugar un papel imprescindible en la nueva legislatura que comienza ahora. Gracias. 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 Gracias.